¡Socabón! 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 Y en la parte complementaria de la noche de décimo panameña, el canto vernacular Oye, mi hermana, son Frens y familia Freddy Flores Por radio reformanza, hoy en vivo para Panamá y el mundo Radio Perínsula y Radio Mía Alguien me corresponde compañero Y en el Socaván, Llanero A través de Radio Perínsula Super potente Radio Reforma Cielo Y Radio Mía de los Andes Aquí está el orgullo de la arena de Quebro Y señor El gran artista En Chorrerito de las Pasas Salomón Moreno al Sabio de la Décima Me toca a mí comenzar a cantar de buena fe El año pasado gané y hoy volví para ganar Para darme a respetar, a defender mi bandera Volví a las tierras de Herrera, a seguirme destacando Vencerme a mí improvisando, no lo consigue cualquiera Oiga, sabio Salomón Oiga, sabio Salomón A usted le moco y diciar Y en esto de improvisar Tengo versificación Porque Dios me ha dado el don De cantar con gran paciencia Yo tengo la inteligencia Soy el negro de Chorrera Y cuando yo en piso Herrera Se nota la diferencia En el flor de la montaña Estamos en Cerro de Paja Soy un cantor que trabaja Continuo con mis hazañas Las guitarras me acompañan Yo soy un profesional Cada uno y cada cual Me gusta la mejorana Ah, y si es que se tienen ganas Yo voy a quedar neutral Ay, a nadie le tengo ganas Julio Ernesto sí ganó Pero él se perdió Porque votó con Lombana A mí nadie me ha mirado Que sea ploma el de Chorrera Que vuelvo a darle madera Estando esta noche aquí Es que derrotarme a mí No lo consigue cualquiera Yo no te pienso votar Yo no te pienso votar Estamos en Charrerita Esta gente tan bonita Yo le quiero improvisar En este bello lugar Yo canto con heroísmo Yo sí engrandezco el ismo Y algo expresarle yo quiero Es que la gente de Azuero Ya se cansó de lo mismo Julio Ernesto tiene oficio Julio Ernesto tiene oficio A usted yo lo felicito Y el sucesor de Nito Ahora le llaman Benicio Vamos rumbo al precipicio No hay que poner en la olla Se acabaron todas las pollas Y ustedes están escuchando Ahora estoy trabajando Si subieron la cebolla No anda bien de la cabeza En la décima espinera Fue botella de varela Y anda hablando bajesa Yo sí tengo ligereza A mí nadie me supera En la república entera Yo sigo siendo el campeón De ropera Salomón No lo consigue cualquiera Que me voy mañana y mañana Por la mañanita Oiga la mujer bonita Porque tú hablas de un voto Porque tú hablas de un voto Porque tú hablas de votar En este bello lugar Hasta pálido te noto Tú has ganado los porotos Como un hombre campesino Andas con un desatino Escucha, dijo un infierno Pero Eddie en los gobiernos Salta más que Saladino ¡Bien! Déjese de hablar basura Déjese de hablar basura Ya que las caras nos vemos Porque ahora sí tenemos Un ministro de cultura Julio Ernesto me asegura Que trabaja en favorito A él yo lo felicito Él canta buenos pregones Y carga unos pantalones Que los veo muy pegaditos ¡Ey! Yo también lo pude ver De una manera confusa Yo no entiendo por qué usa Esas licras de mujer A mí me sobra poder A mí me sobra poder Que a mí me ataque el que quiera Que nadie me desespera Porque yo sí tengo rema Vencerme a mí en la parema No lo aconsegue cualquiera Santeña De mis amores bañanas Me voy con ella Por la mañanita sí Por la madrugada Julita de mis amores Yo vengo de la chorrera Cierto que estoy a la moda Cierto que estoy a la moda Y me siento un mozalbete Pero es que a estos viejete Todo esto le incomoda Pero que nadie me joda Pero que nadie me joda Yo saco las conclusiones Alegro los corazones En este verso adecuado Pero estos cholos cuadrados No usan estos pantalones ¡Bien! Es Julio Ernesto Barrera El que sigue su trabajo Pero esta noche me trajo Dos niños de mamadera En la provincia de Herrera Yo voy a darle un consejo A usted le sobre reflejo A mí me llaman el león Y le digo a Salomón Cuidáoselo a este viejo ¡Ey! Yo le muestro mi renombre Yo le muestro mi renombre Y voy a decirle ya Que cuando usted vuelva acá Póngase ropa de hombre Aunque el público se asombre Yo veo que Elio Saltera Niñito de mamadera En este tomocieño De roper al aremeño No lo consigue cualquiera Critica mi pantalón Critica mi pantalón Hoy acá por Charrerita Y ante la gente bonita Yo canto de corazón Que te pasas a Salomón En la décima espinel No fomentes un tropez Ante la gente bonita Porque esa camisita Parece de Juan Gabriel Muchachita quita sueño Península y radio mía Igual que Radio Reforma Un cantor que les informa Tiene buena melodía Yo cruzo la travesía Límpiese bien las legañas Yo me quemé las pestañas Al ser de una tierra santa Y acepten que aquel que canta Es el león de la montaña Esta camisa se es fina Esta camisa se es fina Es la que usan los negros Al decírtelo me alegro Con toda la disciplina A mí nadie me domina Y deja la lloradera No hables más checherera Que no me siento famoso Derrotarme a mí en los pozos No lo consigue cualquier No te quiero derrotar No te quiero derrotar ¿Qué te ha pasado sabio? Que con frases de mis labios Yo te pongo en tu lugar Por mi manera de actuar Yo me muero de la risa Y todo lo concientiza De una manera fugaz Pero Salomón tú está Pálido pa' esa camisa Y nos vamos en el torrente De gallinos Pigao, pigao, pigao Pigao, pigao De Panamá Hay tres que se tienen ganas Cerro de Paja de los Pozos En el jardín flor de la montaña Y le corresponde León de la montaña Y Cárdenas No me ha gustado ofender No me ha gustado ofender Tampoco hablar con la tropa Ni criticar esa ropa Si es de hombre o de mujer Mejor me doy a valer En esta gran cantadera Esta es la tierra de Herrera Y aunque soy el más pequeño Vengo del pueblo santeño Y a mí nadie me supera Yo me muero de la risa Porque mantengo el nombre Para que parezcas hombre Te regalo mi camisa Vine con calma Sin prisa Bajé por la cordillera Llegué por la carretera Porque a mí nadie me vence Derrotar al veragüense No lo consigue cualquier ¿Cuál de toda la misma rima? Es un gallino picado El socavón se ha dejado Aplómate en la tarima Que yo tengo la autoestima Que yo tengo la autoestima La gente lo puede ver No voy a retroceder Porque tengo mi renombre Ediviste como hombre Y habla como mujer No me la doy de importante No me la doy de importante Yo me voy a defender Si piensa que soy mujer Porque no me toca alante Escuche niño ignorante Pido a Dios que me perdone Ya nos dimos unos jalones Yo me muero de la risa Acéptenle la camisa Y denle los pantalones Yo no pierdo mi nivel Yo no pierdo mi nivel Yo voy cantando con calma Canto los versos del alma Con las rimas de espinel Yo compro un ringo papel Y dejen la sabadera Dejen esa tocadera Yo voy a pedirle aquí Porque es que vencerme a mí No lo consigue cualquier Para cantar tu dispuesto Para cantar tu dispuesto Pueblo de chorrerita Esto nadie me lo quita Hoy en la fiesta de Ernesto Y le digo por supuesto Que en la décima no acabo Cuando la rima yo acabo Salomón no es un titán Él es como un alacrán Que pica y esconde el rabo No critiquen los vestidos No critiquen los vestuarios Yo soy un extraordinario En rimas y en sentido Yo soy un hombre que ha ido A todas partes y mi nombre Elevo y nadie se asombre Como me lo dijo Aurelio Pero si le pido a Elio Que compre calzones de hombre Ya debemos terminar Ya dejemos la perea Culminemos la perea Que el pueblo quiere bailar En este hermoso lugar Termina la cantadera Me voy por la carretera Porque yo si soy un mago Derrotar al de Santiago No lo consigue cualquiera Él cuando dijiste calzones Mejora el vocabulario Escúchame bien contrario Quiso decir pantalones Y en estas tantas reuniones Y en estas tantas reuniones Yo me subo en la atareima Porque tengo la autoestima Tengo la gente exquisita Se quedan en chorrerita Con este negrito encima Los carzones son de tela Los jeans son esos que usa Yo soy aquel que no abusa Tal como dice mi abuela Le voy a enseñar una escuela De rimas de maravilla Esta historia es tan sencilla Pido a Dios que me perdone Y no hable de pantalones Que eso es una morcilla Porque hablas de morcilla Porque hablas de morcilla Eso no tiene sentido Que escuches los alaridos De todo el pueblo que brilla Yo soy el que te acribilla Aunque yo sea morenito Yo canto y te repito En este bello lugar Yo si le voy a ganar El rey de los pajaritos Oye, no se metan con el hijo de Alamandua El de Frúa Salomón Moreno El de la montaña Un lleno espectacular Julio Barrera Oye Harry ¿Dónde vamos a meter tanta gente? Oye el colega Néstor y Franco Vamos momentáneamente A los estudios Volvemos Con la señal acá En Cerro de Pan En el jardín flor de la montaña Hasta cuando arranque Neno Vargas En los juguetes Pero no me Ok mi hermano Néstor y Franco Ahí en el estudio principal Por acá Les envían saludos